Bien, para el trabajo práctico tenemos que clasificar y catalogar una obra de la literatura americana. Entonces, primer paso, se elige una obra y se clasifica en el género. Tenemos los géneros que vimos son American Novel Genders, o sea, Novels, las novelas. También vimos Poetry y también vimos Short Story. Ese es nuestro género. Y nuestro subgénero por ejemplo, un género de Short Story puede ser Realism, Naturalism, Romanticism. Esos son los subgéneros. También Poetry. Van a ver entonces cuál sería su género. Y en cuanto a las novelas tenemos muchísimos, muchísimos géneros. Historical, Southern, Science Fiction, etcétera. Luego, características lingüísticas. Eso se ve. Por ejemplo, Linguistic Features. Recuerden que las características lingüísticas. Trata de cómo se expresa cada obra. Para recordar mejor, no olviden ver las primeras lecciones sobre qué es una característica lingüística. La simnosis. Por supuesto, ¿de qué se trata? Acá quiero enfatizar esta parte donde dice Key Genras. Forma parte del subgénero. Por ejemplo, Naturalism es un subgénero de Short Story. Ahora, Key Genras sería de qué se trata el naturalismo, ¿verdad? El naturalismo trata de historias con influencia sobre el medio ambiente y la herencia. Entonces, no se olviden también de anotar esa parte. Puedo repetir. Tienen que elegir una obra. Por ejemplo, pueden elegir, qué sé yo, Killing a Mockingbird. Killing a Mockingbird. Entonces, analizan esa obra clasificando en el género. ¿Qué género es Killing a Mockingbird? Vamos a ver qué género es. It's a Novel. Es una novela. Ahora, ¿qué es su género? Southern Gothic. Luego, también hay que ver Key Genras. O sea, ¿de qué se trata el subgénero? Trata sobre tal cosa. Acuérdense de leer justamente las lecciones para poder completar. Características lingüísticas. ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se expresa en la obra? ¿Qué se usa? ¿Qué tipo de expresiones se usan? Acuérdense. Lenguaje elevado. Énfasis en emociones. Personajes excéntricos. Descripciones detalladas. No olviden. Entonces, volver a leer sobre características lingüísticas. ¿Cómo se expresa la obra? Y, por último, la simnosis. ¿De qué se trata? Esto, por lo menos, tiene que tener máximo cinco párrafos. Que no pase cinco párrafos sobre qué se trata. Yo considero que dos párrafos está súper bien para retratar y resumir la obra que ustedes eligieron. Eso también tiene como fecha de entrega hasta el 10 de abril. De hecho, que ya está abierto para que puedan realizarlo. ¿Qué se trata? Gracias.